El día de hoy les vamos a hacer entrega del segundo ranking de operadores en la estructura de los nuevos contratos que entraron en operación a mediados del año pasado. Y estos nuevos contratos, como hemos comentado, han acentuado muchísimo aspectos de calidad de servicio que, como sabemos, estuvieron muy en deuda en Transantiago y que hoy día podemos decir con tranquilidad que vamos en una clara senda de mejora en función de los datos que estamos observando. Se ratifica la buena calidad de servicio que sigue presentando la empresa metropolitana que, habiendo estado en el primer lugar en el ranking anterior, vuelve a confirmar esa posición, pero además mejorando sus indicadores. Todas las compañías ya están sobre aquel nivel que es tremendamente exigente, que establece cuál es el nivel de calidad de servicio que presenta cada una de las compañías. Y como pueden ver, hay variaciones en algunas, como Subus y lo que comentábamos recién de Alsacia, que no necesariamente van en la dirección correcta. Son variaciones todavía quizás marginales, pero lo bueno es que, en términos globales, observamos una mejora importante de los indicadores de desempeño de cada una de las respectivas compañías. En general, el ámbito más duro que tiene que ver con la capacidad de buses que están disponibles en la calle, que es la frecuencia, observamos una tendencia positiva. Mientras que, por el lado de la regularidad, sabemos que es una de las variables que va a haber que seguir atacando y, sin duda, todas las estrategias de plan de infraestructura que nosotros hemos estado desplegando también acompañan y posibilitan la operación de cada una de las respectivas compañías, de modo que la velocidad pueda ser regular a lo largo de su recorrido y eso permita que el desempeño de los usuarios sea el mejor posible.